No, no sigas con eso. ¿Qué más tengo que hacer para convencerte de que nosotros somos inocentes? Confesar lo que... Por supuesto que sí, Javier. A eso fui. Me dijeron que estamos aquí. Así que Virginia te contó todo. Todo. No quiero absolutamente nada. Me parece bien. No, no te preocupes. Tampoco iba a permitir que ese tipo te faltara el respeto. Gracias. Perdón, él es mi amigo Diego Fernández de Lara. Te doy la bienvenida a un nuevo video. Hoy te voy a estar hablando sobre el actor Sergio Sendel. Este actor que nos ha conquistado en las pantallas con sus emblemáticos personajes, tanto de villano como de protagonista. Sergio Santaella Sendel es su verdadero nombre. Él nació el 4 de noviembre de 1966 en la Ciudad de México. Desde muy niño, él siempre tuvo el gran sueño de convertirse en actor y llegar al cine. Principalmente su mayor sueño era ser un actor de cine y llegar a Hollywood. Pero luego con el tiempo, sus sueños fueron cambiando y quiso debutar en el mundo de las telenovelas, donde tuvo muchísimo éxito, aunque también hizo varias películas. Él participó en una película al lado de Gloria Trevi llamada Zapatos Viejos, demostrando grandes dotes en pantalla. Luego hizo algunos papeles, también algunos programas de comediante, y estuvo en una obra de teatro al lado de Silvia Pasquel. Luego de terminar sus estudios en el Centro de Educación Artística de Televisa CEA, el actor es llamado para realizar diversos comerciales de pastas dentales, ropa interior, ropa deportiva y zapatos. Luego de incursionar primero como modelo haciendo distintos comerciales, comienza a participar como extra en algunas telenovelas de la década de los 80. Pero sin duda, el gran paso en su carrera y el gran éxito llega cuando comienza a participar en unitarios de Mujer Casas de la Vida Real del año 1994 a 1997. Silvia Pinal le dio la oportunidad y su equipo de productores le dieron la oportunidad de demostrar sus dotes histriónicos de actuación en estos unitarios. Los productores, al verlo actuando de una manera tan profesional y tan natural, lo llamaron para participar en una telenovela, Cuando llega el amor en el año 1989. Allí interpretó a chicles. Luego tuvo una participación en Mi pequeña soledad y Alcanzar una estrella 1 y 2. Luego vinieron al filo de la muerte, Muchachitas, Mágica Juventud, Dos Mujeres, Un Camino, Esmeralda, El Privilegio de Amor. Luego en la década de los 2000 participa en Ramona, Mujer Bonita, La Intrusa, y llega a la telenovela La Otra, donde hizo dupla con Yadira Carrillo y tuvieron muchísimo éxito. Luego de esta telenovela participa en Niña Amada Mía y en el año 2004 llega la gran oportunidad de interpretar un personaje bueno, porque siempre lo habíamos visto en pantalla interpretando personajes de villano. En esa telenovela, en Amarte es mi pecado, interpretó Returo, el protagonista que le rompe el corazón a nuestra querida Yadira Carrillo, Nora. La telenovela fue un gran éxito y fue vendida a muchísimos países del mundo y doblada a más de 15 idiomas. Luego llega La Esposa Virgen, donde logra tener otro papel protagónico. Y en el año 2006 participa en la telenovela Heridas de Amor y en el 2007 vuelve a las villanías con Destilando Amor, interpretando Aaron Montalvo. Luego llega Mañana Es Para Siempre en el año 2008. Su carrera siempre ha sido muy multifacética y muy activa, porque siempre la hemos visto muy presente en las pantallas. Vamos a quitar el rollo de su villano, protagónicos, hostelares, estelares, tercera parte, segunda, lo que caiga. Requieren de... es que esta carrera no es solamente de que, bueno, ya estudié y ya ahí les volví. No, es como el... Es como el campesino. Un campesino no se hace porque siembra un grano de elote, ¿no? Un campesino se hace en base a los años, al oficio, al trabajo de la tierra, al conocer qué, cuáles son las épocas, dónde y cuándo sembra, para que esto tenga los mejores repercusiones, los mejores resultados, los mejores efectos. En el 2015, donde hace una pausa en su carrera debido a una enfermedad, que más adelante te hablaré. Luego regresa en el 2019, con El Corazón, Nunca se Equivoca, y la última telenovela, Mi Fortuna es Amarte, donde interpretó a Adrián. El actor había hecho una pausa en su carrera luego de lo imperdonable en el 2015, debido a que en el 2016 fue diagnosticado con una enfermedad. Supuestamente tenía un tumor en las cuerdas vocales, que más adelante le habían confirmado que era un cáncer de garganta. Cuando él dio una entrevista a la revista TV Notas, reveló que esta noticia fue una montaña rusa de emociones, donde no sabía qué era lo que estaba pasando, o que no quería aceptar esta nueva enfermedad, el cual se estaba enfrentando. Actualmente había sufrido de otras patologías, pero no tan graves como la palabra cáncer. Luego de tres cirugías y un largo tratamiento de quimioterapias y radioterapias, el actor pudo superar esta terrible enfermedad. Pero no fue fácil, fue un proceso difícil, porque a su vez tenía un problema legal, se enfrentaba con su esposa, porque ésta no le quería permitir ver a sus hijos. Todo se le sumó al actor, todas las cosas malas le llegaron juntas, y él tuvo que ser muy fuerte para superar todo esto. Tuvo la ayuda de un gran equipo de médicos y psiquiatras, que lo ayudaron a salir de la depresión, y poder luchar contra la enfermedad, y los problemas que tenía en su vida. Luego de superar el cáncer y de estar completamente sano, obviamente bajo revisión, pero sano, regresa en el 2019. Con la telenovela, Juntos el corazón nunca se equivoca. Su gran amigo, el productor Juan Osorio, le ofreció el papel, un papel bastante importante dentro de la trama, y así regresó Sergio Sendel a las telenovelas y a su casa Televisa. Sergio Sendel es un gran ejemplo de que con constancia, de que con muchísima fe, y también teniendo la ayuda adecuada de especialistas, puedes salir adelante hasta de las peores enfermedades. Hoy es un ejemplo de vida, es una historia de vida bastante importante, ya que nos demostró que se puede salir adelante, aún con una enfermedad como esta cuestas. Quiero que me dejes en los comentarios, qué opinas de su trayectoria artística, te suscribas a mi canal si es primera vez que me ves, y por supuesto me regales un me gusta.